Ahora sí ha llegado el reto famoso de Ellos contra Ellas, y para eso ya está el Ciano. Pero, pero, no, esperen, esperen. No es que nos queramos curar en salud, pero en lo que nosotros trabajábamos, miren, acerquen por favor esto, y rápidamente vi como todos ellos estaban ensayando con el Ciano. Son unos tramposos. ¿Qué es eso? No salió, ¿eh? Somos prevenidos nada más. Nadio dijo que no pudiéramos ensayar. Vámonos. Esto se ve bailando, así que pónganme la música, vámonos. ¿Estamos listos? ¡Sí! Vámonos, ¿están listos ellos? ¡Sí! ¿Están listos ellas? ¡Sí! Dale, suéltame la música, vámonos. Eso, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, abro, abro, eso. Hacia el otro lado. ¡Eh! Abro, va. ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eso! Uno más. ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, queremos ver cómo se mueven, ¿eh? Solitos, otra vez. Ya. Dos, tres, cuatro, abro, abro, eso. Y al otro lado. ¡Muy bien, hombres! La que sigue, mira. Uno, dos, tres, abro. Uno, dos, eso. Y... ¡Cantando! Eso, si te la sabes, cántala, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Y sube los brazos. ¡Este, Ceder! ¡Ey! Llega arriba. ¡En un carro azul! ¡Otra vez derecha! ¡Eso, súbelo! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sube! Ahora cadera. Arriba, arriba, arriba. Ya cambiaron la música. ¡Eso, sale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso, van ganando las niñas, ¿eh? ¡Qué onda, chavos! ¡Eso! ¡Ese no lo ensayamos! ¡Ese! ¡Ese no lo ensayamos! Arriba, arriba. ¡Sube! Míralo. Está bien facilito. Sí lo ensayaron, ¿eh? Uno. ¡Uno, tres, cuatro! Muy bien, pero a ver, un momento. Vamos a poner a los varones solitos y luego nos pones a las damas solas a ver qué... A ver qué como roncan duelas. A ver, varones. ¡Rápido! Los hombres en quien se quede. ¡Sale que es mal, eh! ¡Ese sale! ¡Súbela! ¡Ey! ¡Ya va a dar! ¡Ey! ¡Cambio! ¡Ahora las mujeres! ¡Uno más, uno más! ¡Para que vean que sí sabemos! ¡Eso! ¿Quién va a ganar? ¡Eso! ¡Eso! ¡La niña! ¡La misma! ¡La misma! ¡La misma! ¡Otra más! ¡No! ¡La misma! ¡La misma! ¡La misma! ¡Suéltamela! ¡Desde inicio, desde el coro! ¡Uno! ¡Eso! ¡Ay! ¡Muy bien, niñas! ¡Eso! ¡Ey! ¡Otro más! ¡Eso! ¡Ey! ¡Último! ¡Eso!